¿Qué tal, queridos amigos? Voy a empezar este comentario diciéndoles que uno de mis hijos, el hijo mayor, de mayor orgullo también, junto con Julián, son dos muchachos extraordinarios, son los más jóvenes, otro ya maduro, el mayor, como saben ustedes, está en Ucrania, transmitiendo con la vena periodística que lleva siempre todos los horrores que suceden allá, entre bombardeos de misiles, seguramente algunos imbéciles, que son muchos, dirán que es un montaje. Yo que soy su padre, sé que se está jugando la vida y por eso le ruego a mis amables amigos, los que me escuchan, que piensen en él, los que son creyentes, una oración, no sale sobrando nunca, y los que no son creyentes, un buen pensamiento, una buena vibra, lo puede brindar. Yo aquí, pues esperando noticias suyas todo el tiempo, pero lo que me parece preocupante es la forma en que se ha recrudecido el conflicto en Europa, por la amenaza de Putin, de lanzar un ataque nuclear contra Ucrania, y allí está Carlos. Se siente uno a veces desarmado, a veces con poco deseo de hablar, porque ante esta noticia que tengo personal, si ustedes quieren, pero que pues es general general, en cuanto a que todos lo están escuchando a través de los mensajes que deja para latinos y para todo el público en general, pues se darán cuenta de que las cosas no son nada sencillas en lo que está ocurriendo en Ucrania. Y dicho esto, pasamos a nuestro propio infierno, el infierno mexicano. Bueno, a mí me preocupa que este asunto de la guacamaya que se devoró a la chachalaca comience a tener consecuencias severas en la vida pública nacional. No solamente se está quedando solo Andrés Manuel, sino que ahora se exige su renuncia para que guacamaya, el grupo guacamaya, no publique algunas de las confidencias mayores que salen de ese hackeo tremendo que se realizó a la Secretaría de la Defensa Nacional y que probablemente a otras instituciones también las hayan hackeado. El hecho es que algo sabe guacamaya tan grave que probablemente, posiblemente, puedan ocasionar un cataclismo al interior del Palacio Nacional. Y por eso le ofrecen a López Obrador la oportunidad de decir adiós con cierto aire de dignidad antes de que venga, en este caso, haciendo un símil con lo que acabo de decir de Ucrania, un ataque nuclear, militar, pero periodístico, contra el propio Palacio Nacional y contra la Cuarta Transformación. Morena, quieranlo o no, va en picada. El ridículo que están haciendo las corcholatas de Andrés Manuel es cada vez mayor. Claudia Cheyman, hablando de que la honestidad es su capa protectora, cuando bien sabemos que ha sido la administración en la Ciudad de México, bastante deleznable y que se está utilizando dinero público para hacer proselitismo en favor de esta señora Claudia Cheyman. Y por otro lado, tenemos al secretario de Gobernación, con un lema bastante ridículo, que siga López, dando a entender que él, como es Adán Augusto López, pues puede parecerse Andrés Manuel López Obrador, y así de esta manera, López seguiría en la presidencia, en un ensayo propagandístico al estilo de Goebbels, el hitleriano. Esto es una realidad, lo estamos viendo todos los días, lo estamos observando con preocupación, estamos dándonos cuenta de que, por desgracia, el señor López Obrador está en medio de dos liderazgos, que son, obviamente, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, y el almirante José Rafael Ojeda Durán, de la Secretaría de Marina. Estos dos, que representan la fuerza más importante militar de nuestro país, la Guardia Nacional ya está por sumarse a la Sedena. Esto significa que el presidente está como escudado en estos dos personajes, o más bien, estos dos personajes utilizan la figura presidencial para ir avanzando en cuanto a la militarización de México. No se trata de sacar meramente a las policías militares y de la Marina de las calles. No. Esto es lo que hizo Calderón, y esto tendrá, obviamente, repercusiones a su currículum histórico, el de Calderón. Pero en esta ocasión no se trata de eso, se trata verdaderamente de que los militares avancen con una fuerza inusitada para hacer lo que quieran. Nunca antes en la historia de México se había vuelto millonario, multimillonario, al Secretario de la Defensa, al Secretario de Marina, para con ellos tener convenios que aseguren no la paz del país, sino la tranquilidad personal del presidente en cuanto el presidente no haga nada, más que aparecer en las mañaneras oficiosas que no nos dicen más que tonterías. Y mientras los mexicanos estamos en una situación de angustia, de confusión, ya ven ustedes, al periodista que más ha fustigado el señor López Obrador, a mi hijo, es ahora el único periodista mexicano que ha cruzado medio mundo para llegar al lugar en donde se está produciendo una de las mayores masacres de la historia moderna. Una gran potencia, Rusia, invade a una nación que ya había logrado independizarse y ser una nación soberana por la sencilla razón de querer recuperar Croacia, que es parte de Ucrania, y con eso comenzar a recuperar los territorios que antes formaban la Unión Soviética. Bueno, pues ahí está, ahí está el fustigado, el perseguido, el descalificado por López Obrador, ahí está dando la cara para dar una mejor información a los mexicanos, cumpliendo con un deber periodístico que va más allá de la vocación, y que implica un enorme valor personal para hacerlo. Yo me enorgullezco de él, pero al mismo tiempo no puedo negarles que estoy profundamente angustiado, pero estoy contento porque poco a poco se están descubriendo las palacias, las infamias, las inmundicias que algunos que son incapaces de subirse a un avión siquiera, serán incapaces de hacer. Pues resulta que todo este mare magnum que se ha dado, no puede caber en la conciencia ni en la cabeza de elementos tan repulsivos como al jajajajalipe, o bien Jesús Ramírez, cavernas, le llamo yo, o el pigmento Ibarra, que son los tres grandes Goebbels de la cuarta transformación, les duela o no, pero ahí están, haciendo labor de la que se van a arrepentir profundamente cuando el pueblo mexicano repudie por completo a la cuarta transformación y saque a patadas a sus voceros y a sus pobres youtubers que se paran el cuello creyendo que son muy valientes cuando están sirviendo al poder y están enfrentando a los periodistas que van en contra de ese poder que indebidamente ha sido depositado en el señor López. Digo indebidamente porque López se ha agarrado del poder que le dio el pueblo, el poder ejecutivo, para involucrarse en los otros poderes de la unión a los que no tiene derecho a involucrarse. Y esto es lo que estamos reprobando de un régimen que pretende ser más de aquello que le fue ordenado hacer, más en el sentido de acaparar funciones y poder que no le corresponde. Por eso también, curiosamente, en el mismo sentido paralelo, ocurre este sándwich, vamos a llamarlo así, entre las fuerzas armadas, la marina y en medio el presidentito, con un poco de mayonesa que le provee Claudio o bien con un poquito de mostaza que le provee la oposición controlada. Aquellos que sin darse cuenta ya se parecen tanto a Andrés Manuel que ni siquiera un espejo muy pulido y muy hecho podría retratarlos. Ya son la misma cosa. Yo sigo insistiendo que es necesario sacar a un líder o a una lideresa, no me inclino mucho por una lideresa, para que encabece la alianza Va por México. Ya sin el prismo que era chocante, pero con el movimiento ciudadano acercándose a esta alianza, por esta vez, que manejen las fichas, para que vean quién es el que verdaderamente tiene la mayor fuerza. Dejen que el PRI se vaya ya al hoyo total y completamente. Caducó, lo enterró Alito Moreno Cárdenas. Ya no sirve siquiera como un símbolo dentro de la alianza. Hay que cercenarlo después de que dejaron a los priistas votar, o mejor dicho, los obligaron a votar a favor de la iniciativa de dejar al ejército en las calles. Bueno, ellos se sumaron y ya verán las consecuencias, ya verán de lo que se trata, porque además los postulantes del PRI son para dar carcajadas abiertas. Fíjense nada más, Alejandrito Murat, el junior de Murat, de Pepe Murat, el responsable en gran parte de mover la tarima o el sitio en donde iba a dar su discurso en el mitin de Lomas Taurinas, Luis Donaldo Colosio. Si se hubiera puesto en el otro extremo, Luis Donaldo no hubiera tenido que atravesar ese campo brutal para ser asesinado por un individuo, evidentemente, dentro del complot que se armó para su asesinato. Más bien dos individuos, no uno solo. Y ese es el que quiere ser presidente. Y el otro, hijo de Miguel de la Madrid, Enriquito, ahora ya cincuentón, sin ningún mérito propio, creyendo que la administración de su padre puede ser vindicada a través suya, cuando se trata de la administración donde más asesinatos se produjeron contra periodistas, entre ellos, el asesinato de mi padre. Yo no olvido, no olvido, Enriquito, y no olvido, le digo a todos los de la madrianos, por decirlo de algún modo, que son una vergüenza a estas alturas, y además son así de pequeños. Y se los digo a todos los demás, que para ejercer el periodismo hay que tener mucho valor en estos tiempos. Nada de que estamos chayoteados. Eso es verdaderamente ridículo. Eso es absurdo. El que nos sigan insultando por atrevernos a decir estas cosas. ¿Cuándo había ocurrido esto en la historia de México? Pues no, porque antes no había granjas de bots, granjas de hackers. Ahora el hackeo le ha servido al pueblo de México para darnos cuenta de hasta dónde llegan las complicidades del ejército del presidente con el crimen organizado. Y esto es el terrífico panorama que tenemos en este momento en nuestro país. Tan terrífico, tan brutal, obviamente en sus debidas dimensiones, con el terrible conflicto de Ucrania que nos parece tan lejana y desgraciadamente está tan cerca. Sigan las informaciones sobre Ucrania para darse cuenta también de en dónde, en qué polvorino estamos parados. Más, cuando sin ninguna necesidad, inútilmente, el presidente López Obrador firma un acuerdo para una cooperación en el terreno espacial con Rusia. Dando a entender cuáles son sus simpatías, esta miseria humana tiene necesariamente que terminar. Perdónenme, pero no me van a callar y lo digo con cero cabardea.